No dejes que nadie le diga lo que no puedes hacer, sigue tu futuro, sigue luchando. No dejes que nadie le diga lo que no puedes hacer. Nunca dejen sus aspiraciones y nunca se venzan sus aspiraciones y siempre luchen por lo que ustedes quieran. Los sueños que tengan siempre vayan hacia ellos que siempre hay una manera de alcanzarlos. No dejes que nadie le diga lo que no puedes hacer. No dejes que nadie le diga lo que no puedes hacer.